Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3. En esta, bueno, nuestra nueva aventura ya siendo reyes de la famosa Yogurlandia, ¿vale? Aunque no es así, ¿vale? Pero es que no sé por qué, pero me sale automáticamente... Es más fácil para mí decirlo, ¿vale? Entonces, Yogurlandia, ¿vale? De hecho es que luego si puedo le cambio hasta el nombre y todo, ¿vale? A ver, vamos a ver cómo íbamos. Hemos empezado un poquito a hablar de las Cortes, ¿vale? Pero antes de hablar de las Cortes, a mí me gustaría asentar un poquito, ver cómo vamos con el tema de los territorios, ¿vale? Sé que el tema del control tendrá que estar total y completamente desatado, ¿vale? Entonces tenemos mucho trabajo que hacer. En Cultura, vamos a ver, no tanta... Bueno, sí, lo suficiente. Es que ya os puedo asegurar que teniendo tres territorios ya es bastante poco. Cinco ya te cagas, ¿no? Y luego en el tema de la fe, posiblemente, que la fe la tengo posiblemente parada... Ah, pues la fe no hay objetivos para... Entonces todos estos pertenecen a la misma Orisha, ¿sí? Pues mira, esa parte no la hemos quitado. Que aparte es que esa es la más tediosa, pero tediosa, pero tediosa, tediosa, tediosa de verdad, ¿eh? La más complicada de todas, ¿vale? Bien, otra de las cosas que teníamos nosotros por aquí es que tenemos una hija y un hijo, ¿vale? No hemos tenido que aliar a la fuerza con un par de aliados un poquito emergentes precisamente para poder... Pues bueno, para ganar esa pequeña batalla y poder crear el reino, ¿vale? Ahora que somos reyes, a lo mejor esos aliados se nos quedan un poquito pequeños, ¿vale? Pero tampoco vamos a hacerles la púa, ¿vale? Igualmente, hombre, la verdad es que me encanta, me encanta, me encanta verlo así. Lo malo es que está tan cerquita este territorio que tiene casi el mismo color y este también que es que se queda un poquito como que parece que no tengo tanto, que tengo más de lo que realmente es, ¿vale? Luego este reino, este reino aparenta mucho, ¿vale? Pero luego no es tanto, ¿vale? Porque tiene un montón de zonas que no... Son un montón de zonas que no son habitables, ¿no? Pero realmente tienen que tener todas estas zonas conquistadas para que este círculo interior parezca azul, ¿vale? Para que parezca de su territorio, pero realmente no tendrá tantos territorios, ¿vale? De hecho, nosotros tenemos más ejército que él. Bien. ¿Por dónde nos vamos a expandir? Pues está claro que nuestro objetivo siempre ha sido intentar conquistar bono, ¿vale? Entonces, y aparte que como subyugar, ¿vale? Bien. Y tiene desviado a lo mejor a estos todavía no. No, no, no los tiene. No los tiene. Bueno, pues... En algún momento, ¿vale? Esperemos que no se complique demasiado las cosas. Entonces, nuestra intención sería subyugar también a todo este territorio, ¿vale? Sería genial, porque aparte tendríamos territorio por aquí. Territorio por aquí, que a lo mejor no sé si es la mejor idea de todas, ¿no? A ver... Vamos a ver, vamos a estudiar un poquito el mercado. Estos... Ahora tenemos que hacer lo mismo que estábamos intentando hacer con el tema de los ducados para que no se crearan dos ducados, porque habéis visto el problema que hemos tenido. Por lo mismo va a pasar con el tema de los reinos a priori de conseguir el imperio, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que todo esto va a pertenecer al imperio guineano, ¿vale? Pero el reino, el reino, por ejemplo, de Ijbo Benue, es bastante también amplio, ¿vale? Es todo esto del cual nosotros tenemos gran parte, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que estudiar el tema de... Dice... Tenemos... Tenemos que tener controlados siete con dados y tenemos únicamente seis, ¿vale? Entonces, esto... Ahí es donde se encuentra el límite, ¿vale? De que ya no puedo conquistar nada más por aquí, ¿vale? Nada más. No puedo conquistar absolutamente nada más. Porque si no, automáticamente, si tengo dos hijos, uno le pertenecería al reino de Yorlandia y al otro de Ijbo Benue. Entonces, podríamos empezar a conquistar, pues... Pues... Lo que nos falta por aquí abajo, que sabemos que lo vamos a hacer tarde o temprano. Y a lo mejor este territorio ya tendríamos que empezar a plantearnos... Empezar a quitarle algunos terrenitos... Empezar a llevarnos un poquito peor con ellos. Fueron nuestros antiguos aliados, pero ahora, como no nos pertenece absolutamente nada... De hecho, espera... No... Ah, son independientes... Espérate... Esto... Oye, estoy aliado con dos facciones total y completamente independientes... No me lo puedo creer, espérate... ¿De verdad? Son independentistas, tío... Es decir, ¿cómo han podido sobrevivir tantísimo tiempo sin pertenecer a ningún ducado? Esto es carne de perro para que mueran ya, ¿eh? Y... Pero lo peor de todo... Es que estos... También, que son nuestros aliados, ¿eh? Son nuestros aliados... Y lo único que a lo mejor los mantiene ahora mismo con vida... Van a ser las propias alianzas que tienen, que son con nosotros... Porque nosotros, pues bueno, al tener... Bueno, pues fíjate tú... Cuatro mil soldados... Cualquiera se mete con estos dos... Sabiendo que me tienen a mí de aliado, ¿sabes? Cualquiera... Vaya mierda de alianzas que me busqué, ¿no? Me busqué... Pues eso, que ahora se me han quedado muy chicas... Ahora se me han quedado muy chicas... Ahora todo realmente se me queda bastante chico... Entonces, esto... Es que lo que pasa es que hay que tener un buen control de hoyo, ¿vale? Entonces no nos vamos a meter en ninguna otra pelea hasta que no tengamos el control... Y eso es lo que vamos a hacer en estos 45 minutillos que tenemos por delante, ¿vale? Entonces vamos a poder ver un poquito el tema de... Bueno, se ha disuelto una facción... Perfecto, ya no hay facciones en contra nuestra... Vale, en contra nuestra... Vale, en contra nuestra... Ya no hay problemas... Eh... Ingresos de mensualidad... Vale, perfecto... Esto lo hemos elegido... Vamos a ver a nuestra hija... Que está casada... La cual no está embarazada... Nuestro hijo... ¿Cómo es nuestro hijo? Porque... ¿Nuestra hija qué edad tiene? Tiene 17... Y nosotros como personas tenemos... ¡Ostras! ¡Ostras! Es que somos jovencitos... Tenemos cerca de 40... No somos un... No somos demasiado mayor, ¿eh? No somos demasiado mayor... No... No estamos mal... Lo... Lo malo es esta... Mujer mía... Vale... A ver... Lo que... Es que estaba pensando así un poquillo de fuera de cámara... Y es... Pues bueno, por lo típico... A lo mejor sí que puedo controlar el tema de la sucesión... De la sucesión equitativa... De respecto a los géneros... No, pues tampoco lo puedo hacer... ¿Por qué? Ah, porque la rechazan... Pero bueno, porque me cae... Porque les caigo mal, ¿no? Pero... Tu vasallo es poderoso... O... O malo... Contienen una opinión negativa... Acerca de eso... Vale, pues... Bueno, pero esto... Esto se puede solucionar... Esto se puede solucionar... Pero si es verdad que si ponemos preferencia al varón... Automáticamente mi reino... Posiblemente... Se vaya con él... Se vaya con Pedro... Por lo que me interesa a mí mucho... Que a lo mejor Pedro... Hacerle... Erudito... No puedo, ¿verdad? Solo se puede hacer un cambio a la vez... Y es que ya lo he hecho... Bueno, pues entonces ya me da lo mismo... Era... Era... Era tener un simple plan... Vale, no pasa nada... Vamos a hacerlo con... Vamos a hacerlo con la chica... La concubina... Ya tenía concubina... Ah, pero claro... Ya soy rey... Espérate, espérate... Vamos a tener la penalización... Por debajo del límite del concubinato... Vale, entonces me hace falta... Otra concubina... Ya tengo dos concubinas... Vamos a ver si la penalización... Ya se me ha borrado... Se me ha borrado... Vale, perfecto... Entonces ya estamos ganando... Dinero... Y prestigio... De hecho... A mi hija... A mi hija... Ya le he dado un territorio... Vale... Muy bien... Ya es... Subdita mía... Vasalla mía, perdona... Y ahora lo que tengo que hacer... Es llevarme bien... Con el resto de... Con el resto... Vale... Realmente esto va a ser... Más complicado... Eh... Enviar regalos... No tengo... Ah, pero... Porque no tengo dinero... Vale... Y por eso... Y por eso también... Por el tema del dinero... No habíamos comenzado... A ver... ¿Esto qué es? Eh... ¿Dónde es...? ¿Qué ha pasado? 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 A ver... ¿Esto qué es? ¿Este quién es? Errante... Ah, pues mira... Pues me aparecen... Me aparecen automáticamente... Y no le he tenido que dar... O por lo menos no me ha parecido... ¿No? Que haya dado lo del tema de... Pues precisamente... El que vengan los súbditos y demás... A ver... Solo entraré y saldré de los cuartos... Por la puerta principal... Moza... Vale... A ver... Un individuo... Ahora sí que lo vamos a leer un poquito... Lo otro no lo había leído demasiado... Por el hecho de que ya... Estaban bastante repetidos... ¿Vale? Vale... Un individuo apálida... Que parece que hubiera pasado toda la vida escondida bajo tierra... Espía desde un rincón de mi salón del trono... He oído que podríais... Querer que os construyeran un pasadizo secreto... Yo puedo crear cualquier corredor impuro... Que anhele vuestro retorcido corazón... A ver... Solo entraré y saldré por la puerta principal... Moza... Mirillas en la sala donde se reúnan mis cortesanos... Por favor... Solo una... Soy una persona sencilla... Con un pasadizo de huida oculto me basta... Esto es bastante útil... Y esto normalmente se utilizaba bastante... En los castillos medievales... Pero... Como hemos dicho... Y por eso no quería empezar el evento... Es porque muchos de los eventos... A lo mejor me van a pedir pasta... Pues toma... Primero... ¿Vale? Entonces... No vamos a poder hacer nada... Entonces nos vamos a... Bueno... Y gasto... Gasto grandeza... Nada... Pues no puedo ver... Gasto... Gasto grandeza... Ya está a punto... No... No quiero celebrar esto... No sé por qué se me ha... Me ha aparecido... Vale... Pues no sé... Es que esto va... Esto está indicando que va negativamente... Vale... Bueno... Pues... A ver cómo va... A ver... Podemos hacer... Bonificación de la grandeza de la corte... Más 4... Y prestigio... Más 20... Más 20... Y únicamente perdemos un poquito de dinero... Moda... Del siglo pasado... Vale... Comida... Cortesanos e invitados... Pérdida de estrés... Después... Pocos sirvientes... Muy pocos sirvientes... Luego... Pocos sirvientes... Mantenimiento más 0,4... Costes de reclutamiento de invitados... Menos 20%... Fuerza de la conjura hostil... Más... Fuerza de la conjura personal... Más 4... Resistencia a la conjura hostil... Más 4... Bonificación de la grandeza... Artesanos e invitados... Y... Supuestamente esto es guay... Y alojamientos... Diminutos... Diminutos... Los invitados pueden quedarse más tiempo... Aceptación de invitados para unirse a conjuras de tu corte como agente más 5... Eso es guay... Bonificación de grandeza de la corte más 4... Ganancia de la estrella... Menos 5%... Vale... Pero esos son... De los cortesanos... El propietario soy yo... Eh... Vamos a poner... Es que este solamente me da... Pocas cosas en comparación... Vale... Y esto me da más... ¿No? Porque lo de la comida es que solamente me da... Grandeza de la corte... Y sin embargo... Esto me da más prestigio... Que... Lo veo bien... ¿No? Lo veo bien... A lo mejor... Lo del tema del prestigio... A lo mejor lo veo bien... Y esto es... Los invitados pueden quedarse más tiempo... Vamos a poner la moda... Una vez aplicadas las comodidades modificadas... Estarán bloqueadas durante 12 meses... Lo aplicamos... Cambiamos... Ganamos un poquito menos... ¿Vale? Vale... A ver... No... No... A ver... No entiendo muy bien esto... Espérate... A ver... Una cosa es la grandeza de la corte... Y otra vez... Cambio mensual... Hacia el valor de referencia... Y yo lo que yo quiero cambiar... Yo lo que yo quiero cambiar es... El cambio de referencia... ¿Vale? Entonces... Esto lo quiero cambiar... Esto lo quiero poner en positivo... Vale... No... Entonces yo creo... Yo creo que... Al valor de referencia... Es decir... Todo esto va a ir cayendo hasta aquí... No lo sé... No sé... No sé... No sé todavía muy bien de lo que trata esto... Aún así... Las cosas están claras... Vamos a tener que... Tener un poquito del control... Tanto... No de la iglesia... De la iglesia lo tenemos bajo control... El control... Y la... Y la cultura... ¿Vale? En cuanto lo tengamos un poquito más avanzado... Cada una de las cosas... Intentaremos de alguna manera... Subyugar... El gran cacicazo de Ibadán... No hace falta... No hace muchísima falta... Sobre todo porque sabemos... A ciencia cierta... De que todo esto... Es perteneciente de nuestro reino... De hecho... Todos estos... La posible penalización... De que no somos su señor de yure... ¿No? Es más bien al contrario... ¿No? Valiente justo... Reinado corto... Bueno... Reinado corto... Eso se va a solucionar... ¿Vale? Eh... El señor posee... Ducado de yure... Menos veinticinco... El señor... Pero bueno... Cuando lo tengo... Porque lo tengo... Y cuando no lo tengo... Es porque no lo tengo, tío... Aclararos ya, tío... Si soy vuestro señor de yure... No os pongáis en negativo... Ponedos por lo menos en positivo, tío... Tío... Me tocáis las narices, tío... De alguna manera... Y esto habrá que tener cuidado ya... A ver, a ver, a ver... Vale... Estos son los mercenarios... Ah, bueno... Claro... Que por eso también tenía... Tenía bastantes... Vale... Ahora tengo... Ahora hay que tener cuidado con estos, eh... No me fío de dónde vayan... No me fío de dónde vayan... Decisión de celebrar la corte... Ya... Ya... Pero es que estoy intentando ganar un poquito de dinero... Porque... Es lo que hemos visto... De hecho... Lo del tema de... Por ejemplo... Uy... Esto aquí... Cosas nuevas, eh... Armas exóticas... Junto con sus extraños bienes... Los comerciantes traen cuentos... De tierras remotas imposibles de verificar... Llenos de maravillas... Un grupo de comerciantes de la nación Gur... Me ha traído mercancía... Kamnujuhi... Que se dice que proviene de la corte lejana... De un gran gobernante... Majarajajajajaja... El de jaja... El del reino... Nada menos... Vale... No sé quién... Da... 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 Wui... Que será este tío... Da... Wui... El comerciante líder sonríe misteriosamente... Esta armadura... Sin... Sin par... Podría perteneceros a un precio... Especial... Por supuesto... Granova... Un... Un cuento... Probablemente si tuviera algún modo de verificar... La historia del... Del... Del mercadachifle... Vale... Es decir que me está intentando vender una... Una mierda... Vale... Será ser propietario de... La... De armadura... Lamelar... Brillante... Y gasto 75... Mira... Ojalá pudiera... Pero es que no tengo pasta... Hasta luego... A ver... Esto... Esto es nuevo... Rebañando el fondo... Contratemos... Aún de baja cuna... Para que... Ocupe un puesto... En la corte aleatorio... Eh... No... ¿Por qué? Es decir... Que me... Que me proporcionaría esto... Mi corte real carece de personas capaces de ocupar los numerosos puestos en la corte necesarios para mantener un reino próspero... Mi casa... Carece de la grandeza que merece... Pero quizá la solución esté... En el lugar más improbable... Contratemos a un baja cuna... Vale... Que eso sí se lo que es... Para que ocupe un puesto en la corte... No... Ahora mismo no... Ordenar expulsión en masa... Vale... No hay ningún secreto que carecemos de habitaciones libres... Aquí en la... En la corte de Edo... O... O que tenemos unos cuantos invitados gorrones que se aprovechan de mí, de nuestra hospitalidad... Normalmente sería descortar exigir a estos araganes que se vayan... Pero si afirmara que sencillamente no podemos albergarlos... Vale... No... Es que no sé... Es que todas estas cosas... Van a ser cosas que van a ir pasando a lo mejor... Pues no lo sé... Durante todo este tiempo... Por lo pronto... Estos dos son nuevos... Vale... Lo que yo quiero es... Pues bueno... Pues lo que hemos dicho... Celebrar banquetes y demás que no podemos... Es que nos falta... Nos falta pasta... Nos falta muchísima pasta... Vale... Que no lo sé... No sé a lo que se refiere... De verdad... Nivel... Grandeza de la corte... 17,24... Es que no... Todavía no lo... Todavía esto no... No lo manejo yo todavía... Vale... Pero bueno... Es normal... Es normal... Oh... Pierdo estrés... Guay... Este es que es mi amigo... ¿Verdad? Es mi amigo... Vale... Entonces... Pierdo estrés... Tío... Que eso me hace falta... Pero mucho... Mucho... Me hace falta... Pero mucho... Mucho... Este capítulo... Es que va a ser un poquito... Más rollo... ¿Vale? Pero bueno... Por lo menos vamos hablando... Vamos viendo... Por ejemplo... Otra de las cosas que me apetecen ver... Es el tema de... Desarrollo 4... Hemos bajado... Tío... No tenían 5... No... El que tenía 5... A lo mejor era este... Desarrollo 5... Vale... Vale... Esta es mi mujer... Ah no... Mi concubina... Ojo... Lo del tema del concubinato como... Es un problema... ¿No? Porque... Si ellas reciben el rasgo de embarazada... Y tenemos hijos bastardos... Entre comillas... ¿Pueden ser herederos? En teoría sí... Y no... No sé... A ver... Ganado obrioso... Bien... A ver... Vamos a ganar dinerito... Por favor... Aunque luego el dinero no va a ser ningún problema... Pero bueno... Ya está... Pero... Es que me hace falta ahora mismo dinero... Este... Mi hijo... ¿Vale? Este es Pedro José... Arrogante... Compasivo... Insensible... No... Pues posiblemente... Compasivo sea una mejor... Compasivo... Porque arrogante... Pinta mal... ¿Verdad que sí? Es pecaminoso encima... No, no, no... Compasivo... Compasivo... Por favor... Hemos ganado otra vez estrés... Esto es como... Esto es... Esto es... Esto es... Esto es así... ¿Vale? Eh... Perdemos solamente 10 de estrés... No me lo puedo creer... ¿Y una cacería? 45... Tu cacería de sirvientes... Para que... Hacen las cacerías más difíciles... Y menos prestigiosas... Si salen mal... A ver... Tu cacería de sirvientes... Tío... Es que parece... Es que parece... Así... A simple vista... Es que parece que voy a cazar sirvientes... Tío... Para que espanten animales... Vale... Tu cacería de sirvientes... Para que espanten animales salvajes... Hacen que tu cacería sea más difícil... Vale... Pues ya está... Pues andada... Entonces vamos a hacer... Y es que el banquete... Es que solamente me quita 10... Tío... Ha quedado mermado en unos 2600... Vale... Vamos a ver... Nos tenemos que empezar a llevar bien con alguien... Vale... Gasto encima... Prestigio... Y gano festín animado... Venga... Lo aceptamos... Segundo... De todos los vasallos que tengo... Hay gente que le caigo bastante mal... Vamos a empezar a... A ganarnos... A la gente... Influencia... Vamos a empezar con este... Que es el más complicado... El más lejano... Todo lo demás... Pues según vayan pasando años... También... El tema de ser el nuevo rey... Todo eso se va pasando... Bien... Por fin es hora... Vale... Gano 90 de prestigio... Y... Todo invitado... Vale... Que son todos estos... Eh... Menos 23... 37... Noventa y tantos... Tacatata... Vale... Le empiezo a caer mejor... Que no... Que no... Que no voy a celebrar ahora esto... Tío... De verdad... Que no... Que no lo voy a celebrar... Es que tengo ganas de celebrar... Si tengo muchísimas ganas... Si no creas que no... Si me muero... Me muero por hacerlo... Pero lo que pasa es que no debo... Madre mía tío... Yo no sé en qué momento esto... Lo han tomado... Y esto a lo mejor... No podríamos nosotros hacer... Aquí una oferta de vasallaje... Dice que no... Por aceptación cultural... Renuncia a base... Fe diferente... Bueno... Bien... A ver... Este es nuestro pequeño bastardín... Vale... Que es... Bastardo... Es un bastardo... Y va a pertencer a nuestra familia... Por supuesto... Vale... Y... Es una hija... Vale... Entonces vamos a llamarla María... Vamos... A llamarla María... María... María Oce... Vale... O sea... Tío... Tío... Da mucho... Da mucho para... El apellido este de... Oce... Tío... Da para mucho tío... Da lo mismo lo que pongas... Pedro José... María José... Todo... Todo... Todo pega... Todo pega... Un primo murió en un combate... Bueno... Son... Y ahora... Ahora sí que estamos viendo nuestro ejército al completo... Y nos están diciendo que nosotros... Nuestro ejército... Le pertenece unos 2.600... Vale... Creo que son pocos... Ah... Otra vez... No me digas... Pero... 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 Carme... Carme José... Se va a llamar... Venga... Carme José... Vale... A ver... Y... Este... Esto puede ser un problema... Es que estoy empezando a ver que... El tema de... Perder prestigio... Quitándonos concubinas... No es tan mala idea... De violar... Acusación de violar la ley... Sunturía... Desafías a este personaje a un debate de administración para... Atacar sus crímenes... Sus crímenes contra la moda... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ver... A prueba, prueba, prueba... Rechaza, rechaza... Tienes un vasallo poderoso... O más... Con una opinión negativa de ti... Que bloquea todo cambio de la ley... Vale... Tenemos... Tenemos dos de hecho... Vale... En el tema de la sucesión... Esto va a ser un problema posiblemente... Bueno... A ver... No... En este momento no es problema... Aparte de que solamente está Pedro José... Bueno... Vamos a dejar avanzar un poquito más el tiempo... Es que a lo mejor tienen que crecer un poquito para... Tener... La posibilidad de poder heredar algo... Estos de aquí me tientan, tío... A ver... Que no... Nuevas adquisiciones... Esto es... Vale... Esta es una vasalla... Pero no concubinata... Vale... Perfecto... Es que las veo ya así un poquito embarazadas... Y no veas, tío... Durante la... Gestión diaria de mi reino... He visto distintas oportunidades... Que puedo aprovechar... Vale... Para llevarme mejor con ellas... ¿No? Posiblemente... Un libro muy bueno... A ver... Vamos a hacer lo del libro... ¿Por qué? Porque lo del dinero es que... Mira... Somos administradores... Ganamos 4,4... Ganamos bastante bien... No tenemos por qué preocuparnos... ¿Vale? Del tema del dinero no nos vamos a preocupar... Vamos a preocuparnos de esto... De los libros y demás... Un libro muy bueno... ¿Vale? Y encima... Que es bueno... ¿Vale? Entonces... Cogemos... Ah... ¿Y quién era nuestro? Era... ¿No? No, 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 no... Ah... Pues... Entonces lo han ganado... Lo ha ganado... La otra persona... Entre comillas... ¿No? No sé... No tengo ni idea... Este soy yo... ¿Vale? A ver... Mi jefe de espía vino a verme... Con noticias gravísimas... Aunque... Aún no sabemos quién es... Alguien intenta robar... A mi persona... Debemos detenerle... ¿Vale? Por favor... Mira... Yo tengo una persona... A ver... A ver... Aquí hay una persona que está dando... A ver... Esto de aquí... Artefactos de la corte... Ah... Mira... Podemos... Ah... Vale... 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 Que es un artefacto de la corte... Vale... Vale... Que no era... No era un objeto como tal... Vale... Vale... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Prestigio... Más... Diez... Y experiencia del estilo administrativo... Wadis... ¿Veis? Pues aquí ya tenemos... Nuestro primer artefacto... Joder... Que bien... Tío... Me gusta muchísimo todo esto... Me encanta... Me encanta la expansión que han hecho... En verdad... Tío... Sé que podrían haber hecho algo más... Pero más para facilitarnos un poquito la vida... Porque ya te digo... En el tema de los... De... Pues... Pues... En el tema de los vasallos y demás... Luego es que hay unos follones... Y unos problemas... Tío... Que no me gusta... Que no me gusta nada... A este... ¿Le puedo enviar un regalito? Pero... Sí... Pues venga, va... Ha gastado... Este... ¿Qué pasa? ¿Es que es más malo que piso o qué? Este tiene un 11... A ver si podemos cambiar por alguien que tenga más... Como un 12... Pero esta es mi canciller... Así que nada... Y esto es 10... 10... 10... 10... 10... Así que nada... Esto no hay... Esto no hay por dónde cogerlo... Pero es que fíjate... Pérdida de repiedad... Pérdida de opinión del vasallo... ¿No, tío? Este tío... Este tío es fatal... Este tío es fatal... A ver... Además de los artefactos... De cada nivel... Se espera que los grandes señorías alcancen mayores niveles de grandeza... A esto se le llama expectativas de la grandeza de la corte... Posiblemente sea eso... Lo de la expectativa sea la otra barra en sí que estaba apareciendo... ¿Vale? Entonces yo tenía unas expectativas y realmente no tengo nada... ¿Vale? Posiblemente por el dinero... No sé... A ver... Paseaba entre los puestos del mercado... Tacata, tacata... ¿Vale? Con una bolsa... ¿Cómo podría... ¿Cómo podrían servirme estas monedas? Mientras miro... Invertir... Joder, tío... No me jodas, tío... Taller de escultura... Gano piedad... Impuestos... Herrería... Se hace mi amiga... Mantenimiento en oro del ejército... Menos 10%... Pero es que no tengo... Es que no tengo... Es que estos son 35, 35... Es que, tío... Estoy intentando ganar dinero y no me dejáis, tío... A la mierda... Dejo pasar oportunidades... Pero es que no me dejan... Os juro por Dios que no me dejan... Y esto es lo malo... Esto es lo malo... Es que tenemos que esperar un montón... Porque es que es muy lento contratar todo esto... Es decir... Tener todo esto... Va muy, muy, muy... Muy, muy lento... Vender títulos... Podemos vender títulos... Cosa que no vamos a hacer... Y... ¿Qué iba a mirar ahora? Ah, sí... Lo del tema de los... Del consejero... 16, 26, 17, 18... 11... El único que apesta es este... Todos los demás... Más o menos... Vale... Opinión de los vasallos directos... Esto me interesa muchísimo... Que esté aumentándose... El prestigio a lo mejor no tanto... Vale... Esto sí... Esto aquí es donde tendríamos que ir... Y aquí... Eso es lo que estamos haciendo... Y todo va muy bien... Vale... Encontrar secretos... Conjuras de apoyo... Ahora mismo nos están defendiendo... Por lo cual... Guay... Y después... Esto también va bien... Todo bien... Todo bien... Todo bien... Chicos... Tenemos los mejores... Los mejores de todos... Tenemos un ejército... Bastante débil... Yo creo... 2.700... 2.700... Da miedo... Puedo... 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 Puedo reclutar... Un... Estos más... Tenemos prestigio... Más que de sobra... De hecho... Por el tema del concubinato... Que... La verdad es que... Me están dando... Cierto miedo... Vale... Entonces vamos... Vamos a ver... Lo del tema del concubinato... A ver si me puedo quitar las concubinas... Tío... Porque no... Al final... Al final no me... No me ha molado esto... Eh... Repudiar... Vale... Que... Menos 20... Vale... Y repudio concubina... Vale... Me quedo sin concubina... Vale... Tengo... Me queda la penalización... Que es menos 0.20... No es tanto... No es tanto... Y vamos a aumentar... Tanto este... Como que vamos a poner otros más... Vale... Tenemos los jinetes ligeros... Cazadores... Y piqueros... O sea... Tenemos... Los piqueros... Cazadores... Infantes ligeros... Infantes ligeros... Vamos... ¿No? Pues infantes ligeros van a ser... ¿Eh? Vea... También los vamos... A aumentar... Uno más... Y nos quedamos en 0.7... Sin... Sin... Eh... Sin tener que llamarlo... ¿Vale? Si lo llamamos... Seguro... Seguro... Seguro que... Que... Que lo... Que vamos... Que perdemos prestigio... ¿Vale? Pero bueno... Ya está... Más o menos... Entra... Entra dentro del normal... ¿Vale? Pedro mantiene el rasgo de humilde... Pues sí... 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 Pedro... Sí... Vas a ser humilde... A ver... Llevamos... Nueva fascinación... Bien... Espérate... Cultura... Esto era una de las cosas que estábamos esperando desde hace ya bastante tiempo... Vamos a pararlo... Teníamos... Oh... Eh... Libro de cuentas... Ya lo tenemos... Eh... Tenemos bastantes... Como se han hecho... Se han hecho hace poco, ¿no? Bien... Libro de cuentas que nos aumenta el límite del dominio en uno... Cosa que ya podemos tener ocho... Por ser una persona que tenemos bastante... Administración... Causas velis... Puedo utilizar condado individual de Jure... Vale... Eh... De la era tribal... Vale... Planificación urbana... Puede ser más interesante... No... 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 Puedo construir centro de la villa... Santuario... Salas de oración... Puestos avanzados comerciales... No sé si esto... Reparto... Lo de... Promover... Promover reparto confederado... Es el que nosotros tenemos ya de por sí... Sin mal... Reparto confederado... Si fuese que me deja otro... El gran reparto que hay el que voy siguiendo... Pero... Este no me deja hacerlo... Porque... Heráldica... Por lo cual... Nada... A ver... ¿Esto qué es? De bloquea la capacidad de realizar... Asaltos en otras costas... Si ya puedes asaltar... Sí... Puedo... De bloquea la capacidad de navegar por ríos grandes... Costes de embarcación... Asalto más 10... No... Tampoco... Moneda... A ver... El moneda... Sí... Crecimiento del desarrollo... Sí... Hace falta... El desarrollo es importante tenerlo... ¿Vale? Entonces... Antes de meternos en temas de... Militares... Este... La moneda... Es bastante importante... ¿Cuánto tiempo? 48 años... Aproximadamente dos vidas... ¿Vale? ¿Cómo vamos? Aproximadamente dos vidas... Dos generaciones... Vaya... 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 Se pueden encarcerar... Estoy en la segunda... Línea... Vale, vale... Puedo contratar a un médico de la corte... Tomar una concubina... Que no lo voy a hacer... Y puedo crear... El ducado de nupe... Por crearlo lo puedo crear... Pero creo que como soy dueño y señor... De dos cacicazos... ¿Vale? No me interesa... Crearlo... Vasallos poderosos... Exigen puestos en la corte... ¿Vale? Son cuatro los que exigen puestos en la corte... Pero... Y yo pues... Eso lo que hace es que nos llevemos mal con ellos... Pero... Que me vayan a disculpar a mí... ¿Vale? A ver... Esta... Vamos a enviar un regalito... 25... Y ganamos su... Actividad expositiva... Y este hombre... Vamos a influir... Poco a poco... Y por lo menos... A las personas ya le caemos bien... Por lo menos... Por ejemplo... Lo del tema de... Pepe... ¿Por qué dicen que no, tío? A falta 18 de prestigio... ¡Vaya, hombre! Pero ya sí que tengo toda la aprobación... Tengo la aprobación de todos ellos, ¿vale? Entonces... Con esa ley... Con esa ley... Yo creo que... La... El peso... El peso... Recaería... Sobre Pepe... Es decir... Pasaría... Este heredero titular... Pasaría... A Pedro... Creo, ¿eh? Creo... Acuñar... ¡Oh! Mira... Acuñar monedas de plata para facilitar el comercio... Desarrollo más 5... Con mi semblante... Y... Me ahorro una fortuna acuñando... Una moneda devaluada... 85% Gana monedas de plata durante 5 años... Y gano 50... O pierdo 150... De... De eso... Yo creo... Yo creo que... Es que tengo todas las ventajas, ¿eh? Menos... Lo que viene siendo ganar el prestigio... Que... Ojo... Es que son... 350, ¿eh? Son 350... Mmm... Y aquí estaría ganando 50 de oro... No me... No me merece la pena... O me merece la pena... O jugar... Es que esto... También es durante 5 años... A ver... Todo... Todo condado del reino... Del reino de Yogurlandvia... ¿Vale? O sea... O sea... Todo... Ganaría... Más 5 de desarrollo... ¿Vale? Por ejemplo... Este de aquí... El desarrollo... ¿Cómo va? Por ejemplo... El desarrollo está en 5... Y... Va... Aumentando... Supuestamente... ¿No? ¿Cómo va aumentando? Espérate... A ver... ¿Cómo... ¿Cómo puedo ver yo que está aumentando? Control... 100%... Opinión... Popular... 0... Sí... Pero... ¿Dónde puedo ver yo el tema de...? Porque pone menos 40%... Más 35%... Crecimiento del desarrollo... 59 sobre 100... Entonces... Que se supone que cuando llegue a 100... El desarrollo sube al 6... Que no... A ver... Se ignora el desarrollo... Exceptuando esto... Ya lo leímos... Porque forma parte de un condado que es tribal... Entonces solamente se tiene en cuenta... El límite de suministros... Y... Se supone que... Aumenta... Según aumente lo otro... Pero... ¿Cómo hago aumentar el desarrollo? Porque si yo por ejemplo... Pongo esto... Desarrollo más 5%... Vamos a hacer la prueba... Calla... Vale... Se supone que... Capital con Dalestad... Terreno que es menos 40%... Crecimiento del desarrollo... 59 barra... Crecimiento mensual... Es del 0%... Vale... O yo estoy muy tonto... O antes no lo había leído... Tío... Es que no lo entiendo... A ver... Me han robado... ¿No? Hoy era un buen día para mirar... La estatua... La estatua animal... Pero para mi horror descubro... Que ha desaparecido... Tras una rápida investigación... Un servidor me dice... Que se rumorea... Que Nana Owo... ¿Vale? Que este es mi hermanastro... Vasallo y demás... Se ha quedado con... Con... Con ella... Maldito hijo de la gran puta... Encima que pongo a ti... Vale... Vale... Guay... Guay... Eres un maldito hijo... De la gran chingada... ¿Vale? Bien... A ver... Si yo por ejemplo... Elijo otro lugar... Por ejemplo... Este de aquí... Pone... Crecimiento mensual... Más 0,6... Más 0,6... Vale... En teoría... Todo va aumentando... ¿Vale? De hecho... En nuestro... Maravilloso reino... Nuestro maravilloso reino... El crecimiento mensual es del 0... Más... 0,1... Por vecino... Dice... Bueno... Todo esto... Todo esto... Se supone que debe... Debe de ir... Más lento que rápido... Creciendo... Entonces... No nos vamos a preocupar tanto por ello... No nos vamos a preocupar tanto por el... Esto está... Esto está muy mal... Esto ya lo sabíamos... Falta de alguaciles... ¿Veis? Pero el crecimiento mensual no puede bajar de... 37... ¿No? No puede bajar... Es decir... Por muy negativo que sea... Por muy negativo que sea... No puede bajar... ¿Vale? Bueno... Entonces siempre puede ir mejorando... Pero empeorando no... Pues bueno... Más o menos... Más o menos así... Una casa impecable... Ganamos este... Una bendición... Tu vas a ir campeón... Perfecto... Y a este... Mi repulsivo hijo de la... Exigir artefacto... Exijo el artefacto... Dice... Pierde opinión sobre mí... Menos 60... ¿Vale? Y avanza hacia una... Hacia una rivalidad... Pero hay una opción de que... De que diga que no... Posiblemente no... Oh... Espérate... Oh... ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado, ¿no? ¿Mi hija? Es mi hija, tío... ¿Mi hija ha muerto? En circunstancias misteriosas... Alguien se la ha cargado, tío... No... Bueno... A ver... Si yo a este... Grandísimo hijo de la gran chingada... ¿O no? Aceptará... Un 50... Más 52... Vale... Pues se lo vamos a exigir... Y este es un vasallo... No es poderoso... ¿Vale? Me da lo mismo lo que él piensa de mí... Un poquito, ¿vale? Pero me lo tiene que devolver... Y esto es una faena, tío... Han asesinado a Nanabon... Oh... Olorum... ¿Cómo pudiste hacerle esto a él? Si yo... Peque... Si yo pequé... ¿Por qué no me castigaste a mí... En lugar de a él? En lugar de mi hija perfecta... Que no tenía culpa alguna... La vida... Le deparaba tantas cosas, tío... Era mi hija, tío... Era mi hija... Y estábamos aliados, tío... Gracias a ello, ¿vale? El estrés ha podido conmigo... Bueno... ¿Esto qué es? Confiador... Gana... Pena gestionada... Vale... Marihuana, tío... Me hago... Hashivista, tío... Joder, qué guay, tío... A ver... Entonces... Gano... Pena gestionada... Este personaje... Está... Superando la pérdida de un ser amado día a día... Durante cinco años... Durante cinco años voy a tener menos uno en todo... Bueno... No está dentro de todo lo malo que podría pasarme en esta vida, ¿eh? Ahora vamos a esperar... Aquí... Alianza expirada... Eso ya lo sabíamos... Ojo con los dos... ¿Por qué? Ah, no, no... Porque mi hija ha muerto y hemos... Y una alianza se ha ido a la... A la mierda, ¿vale? ¿Dónde está mi heredero? No me jodas... Espérate, espérate, espérate... Espérate, espérate... ¿Mi hija había tenido un hijo? ¿En serio? Tío, le ha dado tiempo... Pues este posiblemente vaya a ser... Mi hijo... Mi futuro hijo, tío... Es decir, bueno... Mi futuro... Es decir, voy a pasar de... Voy a pasar... De... De abuelo a nieto directamente... Eso tiene... Bueno, para mí tiene muchísimas cosas positivas... Porque... Así puedo coger a un personaje jovencito... Y hacer grandes cosas con él... Y es el momento perfecto... Es el momento perfecto... De ir organizando... Su educación... En el aprendizaje... Para luego hacerlo... Totalmente piadoso... Tío, un tío piadoso... Del copón bendito... Y a ver si a nosotros... En esta... En esta aventurita... ¿Vale? Nos da tiempo... En este legado... Nos da tiempo a conquistar este... Que tiene problemas, ¿no? Por cierto... Tiene muchos problemas, ¿eh? Uff... Veremos a ver, ¿eh? Veremos a ver si no... No me lo van a quitar antes de tiempo... Bueno, ya está... Bueno, a ver... Mi hijo... Espérate... Vamos a coger... Joder, tío... Qué bueno, tío... A ver, qué bueno y qué mal, ¿no? Porque realmente... A ver... Eh... Regalar artefacto... No... Conceder artefacto... No... Yo lo que yo quiero es... Ofrecer tutela... A ti... Como persona... Tutor... Yo... Sí... Y... Y aparte... Es una persona que ya tiene un condado, ¿no? Es que mi hijo tiene un condado... Mi nieto tiene un condado... Flipante, tío... Flipante... Lo que viene siendo flipante... Podría haber sido un momento perfecto... Para habernos quitado a una de las personas... Y quedarnos con tres... Pero no... El destino es caprichoso... Sí, señor... Sí... El destino es caprichoso... Y... El destino también está diciendo que... Que a estas personas que lo pasen mal, ¿sabes? Excelente... ¿Vale? Voy a entrenar... Voy a... A educar a mi vástago... A mi... A mi sobrino... Vale... Vuelvo a recuperarlo, ¿no? A mi estatuilla... La tengo aquí... Después, espérate... Tengo un libro... Y tengo el otro... ¿Dónde está...? Porque tengo... Tengo... Este también... Que me da más prestigio... También... Y esto también se ha metido en batalla... No, ¿no? Es que esto es lo malo... Es que... Tengo que ir jugando un poco... Porque... Si yo quiero... Si mi idea... Mi idea principal va a ser... Que mi nieto... Pueda ser la persona... Que pueda reformar la fe... Tengo que hacerme ya con bono... Sí o sí... Que me tengo que hacer con bono... Sí o sí... Tiene cero de grandeza ahora... Espérate, hombre... No me pongas tanta prisa... Es que podríamos tomarla sin más... Podríamos tomarla sin más... Podríamos tomarla sin más... Aparte de que... A ver quién es el chulito que se intenta meter con nosotros... Pero claro... La manera más inteligente de poder llegar a ellos... Pues mira... Pues... Pues... Ostras... Ostras... Este hombre... Este hombre... Dígame que tiene mercenario... Sí, sí tiene mercenario... Pero aún así su poder es... Impresionante... Y han perdido... Han perdido el acceso... Que tanto me gustaba a mí... Y están a punto también de perder... No, porque están ganando la defensa... Pero... Pero, 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 pero... Pero, pero, pero... Es un... No podemos perder mucho el tiempo... Yo... Lo voy a dejar ya por aquí... ¿Vale? Pero la próxima idea... ¿Vale? Ya que se vamos... Ya lo tenemos todo un poquito más claro... Tenemos nuestro personaje principal... En esta... En esta partida... Por lo menos con este personaje... Queremos... Queremos... Conquistar... Subyugar... Al cacicazo de Iván... Para que nos dé... Todos estos territorios... Que nos pertenecen a nosotros... De hecho, todo esto también... De aquí abajo... Esto es un problema... Posiblemente... Esto se convierte en problema... Esto... Esto lo tengo que meditar... ¿Vale? Porque esto... Este territorio... No sé si... Contaba con él... Creo que no... Y eso me va a joder... Espérate... Eso a lo mejor me jode... A lo mejor no puedo hacerlo de esa manera... No lo sé, chicos... Ya lo veré... Pero el caso está en... Intentar conseguir bonos... Cuántas posibles... Chicos... Que... Espero que os esté gustando la serie... Si tenéis alguna solicitud... O lo que sea... Pues por favor... Me la va a decir... Por favor... Darle me gusta al vídeo... Y... Y de verdad que... Sinceramente que espero que os lo estéis pasando... Tan bien como yo... Aunque yo sé que me pongo muy nervioso... Que no... Juego menos de lo que parece... Porque estoy más tiempo pensando... Hablando y demás... Que otra cosa... Bueno chicos... Hasta luego... ¡Gracias!